Justin Bieber y Austin Mahon capturados besándose. Miley Cyrus cancela la gira Bangers. Y JT Austin le manda un mensaje muy romántico a Selena Gomez en español. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Chismelicioso. Yo soy Vivian Fabiola aquí con Miriam Isa. Miriam, no sé con cuál romance comenzar con el que yo creo que es solo un chisme porque se trata de Justin Bieber y Austin Mahon. Esta foto que ha revolucionado las redes sociales nos la tuitearon, la hemos visto en todo Twitter. Y yo me pregunto, ¿será real? Pero claro que no lo es, ¿verdad? Claro que no, fue una foto montaje y realmente la foto la tomaron cuando los dos ídolos estaban besando a una fan muy afortunada y alguien quitó la fan y lo hicieron lucir como si los dos chicos estuvieran besando. El poder de Porsche, pero si ponemos atención casi casi se puede creer. Lo único que a mí me hizo pensar es que los dos usan gorra y como que te pegaría si intentas darte un beso. Se tendrían que dar la vueltita de la cabeza para que no... Muy inteligente, ella tiene mucha experiencia en el mundo del besar. Besar con gorras. No, no, no. No, pero qué bueno que esta imagen es falsa. Lo que a mí me cayó muy mal es que, bueno, este sitio publicó la foto como si Justin la hubiera publicado a su cuenta de Twitter. Exactamente. Yo sigo a Justin Bieber en Twitter. Él claro que jamás subió esta foto, pero supuestamente él les preguntó a todos los believers qué opinan de esta fotito, soy bisexual. No, chicos, él no publicó eso. Exactamente. No es que haya algo malo con nada de eso. No, no, pero... Pero obvio cuando estas gente como que manipulan a los artistas y los fans inocentes se creen que la foto es verdad. Obviamente no es verdad. Eso no se vale. Pero sí hay nuevas noticias con Justin Bieber. Número uno, le regalaron un Bugatti a este niño, como si él no tuviera suficiente carro. Un Bugatti Byron, ¿sabes qué rápido dan esos carros, Miriam? No, pero tú sí. Es como uno de los autos más rápidos del mundo. Él no necesita eso. No necesita eso después de todos los problemas. Parece que, bueno, pierde el control cuando le dan a otros deportivos, aunque no lo culpo porque a mí me encantan. Y creo que este carro tiene un valor de, si no me equivoco, 1.9 millones de dólares, Miriam. Y a mí que no me alcanza para un carrito de... Ni comprarnos el McDonald's. No, y también ustedes saben que hace unas semanas Justin había dicho, había declarado que ya iba a parar con los tatuajes. Mentiras, porque se acaba de hacer otro en el cuello. Y saben que a mí me encantan todos los tatuajes de Bibbs. Este no me gusta. ¿Por qué? Porque lo hace lucir como si fuera, no sé. Como que está agachado así. Como si fuera un robot con algo así. No me gusta. Bueno, lo único que no quiero que vaya a suceder con Justin Bieber es que se tatúe todo el cuello, porque a mí no me gustan los tatuajes en los brazos, sí, pero en el cuello ya como Wiz Khalifa, así. No, ya es mucho. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el cuerpo de Justin Bieber. Bueno, también tenemos más chismesitos. Chismesito número dos es que Miley Cyrus cancela su gira Bangers. Bueno, no toda la gira. Ok, tuvo que cancelar anoche su concierto porque le dio gripe. O sea, le dio el catarro, parece que estaba muy enferma. Mucha gente decía que estaba extremadamente en depresión por la muerte de su perrito Floyd, pero no, este no es el caso. Supuestamente Miley se enfermó y yo digo que de las penas del perrito pues a uno le da gripe de repente, así es que pobrecita Miley. No, no, ella hasta mandó un tweet diciendo que tenía, se sentía mucho dolor, se siente muy apenada de este concierto. Pero gente, también vamos a hablar de que mientras que ella está ahora en cama tratando de sentirse mejor, recuperándose, Miley está saliendo en la portada de la revista Elle y en la revista hacía mucho tiempo que ella no hablaba de Liam Hemsworth. Habla de él de nuevo. Habla de él de nuevo. Miriam, pero eso no es lo más impactante. Para mí sí. Lo más impactante es que luce ropa. Está cubierta completita. Dije, ahora sí aprendió Miley. Para que no se enferme Miley, se puso para esta sesión de fotos ropa, para que no le vaya a dar un frío. Pero no, estoy bromeando. O sea, sí, habló de Liam. Y qué bueno que, bueno, se desahogó. En cierta manera es un desahogo. Fue algo muy interesante lo que ella dijo. Estaba hablando de hace unos años, cuando ella todavía trabajaba para Disney y todavía tenía su novio Liam. Esto es lo que ella dijo. Muchas estrellas jóvenes se vuelven locas y se quedan atrapadas en lo que eran y jamás pueden convertirse en lo que era su destino ser. Cuando yo sufrí mi ruptura tan intensa, sabes, yo estaba comprometida, y cuando yo estaba con él o cuando yo trabajaba para Disney, lo que más ansiedad me daba era el pensar qué yo haría sin Disney empujándome hacia adelante o si no tuviera a mi novio. Y ahora estoy libre de ambas cosas y me siento bien. Me acuesto en mi cama solita todas las noches y estoy bien. Soy mucho más fuerte de como yo era hace tres años cuando yo me imaginaba que moriría sin mi novio. Miriam, me encanta cuando las chicas hablan fuerte y sí, aunque perdió a su novio, pues Marley se mantiene fuerte y sigue adelante. Así es que esperemos que no esté muy triste por el perrito, pero que siga adelante, ¿verdad? Que siga adelante ella y otros actores de Disney. Y gente, otro chismecito es que Jake T. Austin y la que hacía de su hermana Selena Gomez han empezado un romántico. Esto es raro porque como Miriam era su hermano, bueno, nada más en la televisión. Pero no era en la vida real. No era en la vida real. Pero sí, tú tuviste la oportunidad de entrevistarlo en la alfombra roja de la película Real. A Jake T. Austin. Real 2 y por ahí le dio un mensaje en español que yo ni sabía que hablaba español. Oh my God, le pregunté a él si le pudiera decir algo a Selena Gomez en español, ¿qué le diría? Y eso fue lo que él dijo. Te quiero, te quiero. I send my love. Le manda amor. ¿Cómo que te quiero mucho? Te quiero, te quiero, te quiero. Me imagino que es solo como amigos, Miriam. Sí, yo creo que es solamente como amigos. Pues también le pregunté si él le gustaría trabajar con ella una vez más. Y miren lo que dijo. Selena es una artista tan talentosa, y es tan hermosa. Creo que sabemos la respuesta a esa pregunta. Sería genial Miriam verlos ellos dos juntos una vez más. Y si por algo se da un romance, pues que se ve. O sea, Selena, por lo que vemos, a veces está soltera y a veces no. Bueno, no. No sé si está soltera. ¿Estás soltera, Selena? Yo no tengo la menor idea de qué está pasando con la vida romántica. Me confundo, porque yo sigo a Alfredo Flores en Instagram y de repente veo fotos con Selena. Digo, Alfredo siempre anda con Bieber, así es que Bieber yo creo que tomó la foto. No sé, la verdad. Así que yo creo que andan juntos. Pero eso pasa tan a menudo cuando estás trabajando con alguien, o sea, de sexos opuestos, en una situación tan íntima así. O sea, los actores que trabajan en el mismo set se enamoran a cada rato. A mí me encantaría lo mejor. Te traemos un presentador que sea chico y tal vez... No, pero no se van a besar. Nada más van a ser chismelicioso. No, 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 nada de eso. Pero bueno, Miriam, nos despedimos porque ya casi estrena la película de Real Dogs. Gente, tienen que ver esta película. Está fenomenal. Y tiene a nuestras estrellas favoritas. Bruno Mars canta en esta película tan lindísimo. JT Austin, Jamie Foxx, Anne Hathaway. La película se estrena este fin de semana, el 11 de abril. Pero tú y yo lo vamos a poder ver hoy en el cine para la prensa. Sí. Bueno, nos vamos y espero que ustedes la vean Real Dogs, que no se la pierdan. Está buenísima. Yo soy Miriam Issa, aquí con Vivian Fabiola. Síguenos en Twitter, arroba Miriam Issa, arroba Vivian Fabiola. Y por último, ve. Ve. Y por último, no olviden de hacerle click al botón de suscripción para quedarse aquí en Clever TV con nosotras dos todos los días.